¿Quién sigue, Marce? Sigue Fran, que va a cantar Hasta el Sol de Hoy. ¿Hasta el Sol de Hoy? ¿Dónde está Fran? Véngase, Fran. Eso es argolla, ya, ya, eso es argolla. No, hombre, me pido. Eso es argolla. Ahí está Fran, nos va a cantar. Marcelita lo acompaña, mientras nuestro DJ lo lanza al mundo. ¡Así! Bueno, y a quien le gusta bailar, ahí está la pista. Para los bailadores, los salseros. ¡Ja! ¡Lindo te ataba! Dicen que es mejor mantener la calma Que su corazón se escapó de mí Pero aún me extraña Que no pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando más me hacía faltar Dicen que la fe Mueve las montañas Que la tempestad dura Lo que el sol tarda en alejarla Pero estoy aquí Que ve en mi ventana Solo con mis ganas De encontrarla Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella Esperar por ella Sin perder la calma Dicen que la fe Dicen que la fe Mueve las montañas Que la tempestad dura Lo que el sol tarda en alejarla Pero estoy aquí Pero estoy aquí Mueve en mi ventana Hasta el sol de hoy Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella Sin perder la calma Esperar por ella Sin perder la calma ¡Vamos! Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Esperar por ella Es lo que puedo hacer Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Y es con mi corazón Te extraña Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Como el sol En las mañanas Le deseo Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Yo sin ti No sé qué hacer ¡Gordo! ¡Ja! ¡Oh! ¡Eso! El Gordo Regalón Artistas Nacionales El Gordo Regalón Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Témbla a mí Que el corazón No sé qué hacer Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Te fuiste Es cuando más Me hacías faltar Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Sé que la fe Mueve las montañas Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Tan solo tú Tan solo tú Yo quiero ser Tan solo tú Rica la salsa Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Y qué puedo hacer Esperar Esperar Ojalá que no haya mañana Esa situación Vamos con otro caracero Gordito Pero por qué esos sustos Para mí Yo no sé por qué Usted se asusta ¿Cómo no me va a asustar Mujer? Tan angelical Que me veo hoy Me quemaba el celular Les vivía